de nuevo situación anticiclónica en esta jornada de viernes amanecimos como venía siendo habitual con nieblas que en esta jornada de viernes fueron bastante persistentes en muchos puntos de la provincia se disipaban dando lugar a un día soleado por la mañana y por la noche las temperaturas eran bastante bajas y por el día las temperaturas se volvieron bastante agradables. Hola qué tal muy buenas noches situación anticiclónica que tiene los días mejor dicho las horas contadas y es que este fin de semana tenemos un cambio en la situación tal y como les veníamos anunciando por una parte el sábado como puede ver en la imagen del modelo europeo tendremos precipitaciones más en el sur peninsular tenemos una baja relativa que va a traer inestabilidad sobre todo como decimos al sur peninsular y el domingo tenemos prevista la entrada de un frente frente frío que ahora provocará sobre todo precipitaciones en el extremo norte peninsular y un descenso de temperaturas vamos detalladamente a darles toda la información comenzamos por la provincia de unense tendremos en esta jornada de sábado esa probabilidad de esas nubes y alguna probabilidad de algún chubasco pero sería muy débil en el extremo sur peninsular debido a esa inestabilidad que existe sobre todo como les decimos en la mitad sur peninsular nubes de tipo alto en general durante toda la jornada mañana y tarde en la provincia y por la mañana podría también existir alguna bruma matinal que se disiparía enseguida en cuanto a los vientos serán flojos serán entre el este y el sureste y las temperaturas en esta jornada tendremos un notable extenso en las temperaturas mínimas y las máximas apenas tienen cambios excepto un pequeño descenso en el extremo oeste de la provincia y en como le decimos en cuanto a temperaturas vemos la máxima en nubes se quedarán esos rozando esos 20 grados con esos 19 de máxima 18 en ribadavia 15 en maceda 14 en sito es decir temperaturas máximas que van bastante parecidas a las de la jornada del viernes 14 en obarco 12 en castocaldelas 13 en triveso 15 en viana y en las mínimas notaremos un ligero ascenso pero siguen frescas en muchos puntos de la provincia dos de mínima en silzo uno tan solo en berín 7 en ourense 6 en ribadavia como pueden ver las temperaturas mínimas como 5 en obarco 4 en viana a pesar de ese ligero ascenso van a seguir frescas en la jornada del sábado por la noche y durante la mañana vamos ya con lo que sucederá el domingo es cuando tenemos prevista la entrada de un frente en general no esperamos precipitaciones en el domingo a no ser más bien ya a final de las últimas horas del día que pueden darse precipitaciones en el extremo norte en general tendremos una jornada de cielos despejados probabilidad de brumas matinales en esos entornos de ribeira y ya les digo que a medida que el frente vaya entrando pues tendremos más nubosidad a medida que llegue la tarde sobre todo por el norte de la provincia y que irá llegando hacia el sur en cuanto a los vientos en esta jornada giran se ponen de dirección norte serán flojos sobre todo a primeras horas del día pero irán aumentando de intensidad a medida que vaya avanzando la jornada y el frente se vaya acercando en cuanto a las temperaturas de extenso importante en la jornada del domingo tendremos en urense esa máxima de 17 al igual que en ribadavia 13 en maceda 13 en sinzo no solo es que las temperaturas vayan a bajar sino que tendremos y además no solo durante el domingo sino buena parte de la semana que viene una intensidad mayor de los vientos que eso hará que la sensación térmica sea mucho menor 11 de máxima en castro caldelas 12 en tribe 14 en obar con las mínimas 6 de mínima urense 3 en maceda 5 en celanova 3 en castro caldelas 4 en pobra de tribes como ven el domingo el descenso de las temperaturas se da sobre todo en las temperaturas máximas vamos ya con lo que sucederá en la comunidad autónoma en ella tendremos el sábado esa situación intermedia entre las altas y las bajas presiones así tendremos más nubosidad cuanto más sobre todo al sur de la comunidad y en general esa nubosidad de tipo medio y tipo alto brumas matinales sobre todo en el interior de lugo y de urense y en general a la tarde pues tendremos situación bastante parecida con esa nubosidad de tipo medio y alto en toda en toda la comunidad siempre más cuanto más hacia el sur y en cuanto a los vientos en esta jornada serán principalmente del este y las temperaturas tienden a subir sobre todo las mínimas y las máximas apenas tendrán cambios eso sí tenderán a subir las máximas sobre todo en el extremo norte de la comunidad así en lugo esperamos esa máxima de 17 pero rozarán esos 20 grados en ferrol con 19 18 en coruña temperatura más cálida en potevedra con esos 21 de máxima las mínimas 3 tan solo de mínima en lugo que esperamos 9 en santiago 9 en la coruña 11 potevedra una mínima mucho más agradable en la ciudad de vigo con esos 13 grados de temperatura mínima y el domingo es el cuando se va a producir como les decimos la llegada de ese frente y el cambio de la situación meteorológica en la que los vientos serán del norte ya por la mañana serán más bien flojos pero irán aumentando intensidad a medida que avance la jornada más nubosidad por la mañana siempre en el extremo norte y ya no descartamos que aquí como decimos en extremo norte ya se pueda producir alguna precipitación por la mañana cuanto vaya avanzando el día esas precipitaciones irán en aumento y esa nubosidad y todo se irá desplazando hacia el sur a medida que avance la jornada en general las precipitaciones como muchos llegarán al extremo norte solo de las provincias de pontevedra y de urense en cuanto a temperaturas de extenso importantes sobre todo en las máximas así luego esperamos alcanzar esa máxima de 13 grados al igual que santiago 16 en fisterra 15 en ferrol o 19 que esperamos de máxima en la ciudad de vigo y las mínimas valores bastante parecidos 4 de mínima en lugo 7 en santiago 9 en pontevedra o 9 de mínima que esperamos en vigo y en la península ibérica en esta jornada de sábado pues la inestabilidad como les hemos dicho se va a centrar sobre todo en la zona sureste es decir en murcia la comunidad valenciana andalucía también la la el este sobre todo el sureste de castilla la mancha que las precipitaciones pueden ser intensas cielo cubiertos precipitaciones intensas también van a llegar a baleares y tenderán a extenderse al resto de la península sobre todo al resto de la mitad sur de la península en el resto como pueden ver cielos bastante despejados en la península y en canarias tendremos intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones sobre todo en las islas más occidentales este día las temperaturas tienden a subir en el área cantábrica pero van a bajar en el sur de la meseta norte y en áragón y el domingo pues prácticamente como van a ver tenemos tanto la inestabilidad que permanece en el sur como también la entrada del frente por el norte así que como pueden ver la situación es de cielos cubiertos prácticamente en toda la península y de precipitaciones en general esta se espera que sean intensas sobre todo en la zona del sureste aquí esperamos que sean un poquito más intensas pero en general esa intensidad se irá repartiendo y se irán repartiendo esas precipitaciones como os decimos prácticamente a toda la península por la entrada del frente en el cantábrico tendremos también esas precipitaciones que serán más intensas a medida que vaya avanzando la jornada este día las temperaturas tienden a descender en el sureste y van a subir y van a bajar también en el en el área cantábrica debido a la entrada de esos vientos del norte en canarias tendremos cielos con algún intervalo nuboso sobre todo más probable esa nubosidad y alguna precipitación en las islas más occidentales pues hasta aquí la información meteorológica para este fin de semana pasen un feliz fin de semana disfruten de esta noche y nos vemos el próximo lunes aquí en el tiempo en telemiño gracias por su atención y